Este es un auto que se vende en más de 30 mercados y que ya tiene comercializadas más de 450.000 unidades. Hoy por hoy, si vos tuvieras la suerte, mirás que estuviéramos en Madrid a esta hora de la tarde, salimos a caminar por Gran Vía, nos tomamos una caña y encontramos un procesionario sin drogue. Entonces, entramos y vos preguntás, ¿cuál es el modelo contacto tricuerpo que hoy me podés ofrecer en España? Le van a mostrar este mismo modelo que tengo aquí a mi izquierda. Si vos tuviéramos la suerte de estar juntos caminando por París esta tarde, no es una fe ahora ni una fea de cocadrano para caminar por París, y entráramos en un procesionario de Citroën, encontraremos el mismo CIC que tengo acá en la casa de Lúñez. O sea, es un auto global y es el mismo auto que hoy por hoy se vende en mercados mucho más exigentes que el nuestro. Es un auto que para la marca representa mucho, es el cuarto Citroën más vendido, y es un auto que forma parte de la estrategia mundial de la compañía. Antes de pasar al segundo video, que también lo tiene como protagonista pecho, les quiero contar que este auto tiene en su desarrollo, es un auto fabricado en España, diseñado en Francia, tiene arrodado más de 4 millones de kilómetros hasta ponerlo a punto. El hecho de ir a más de 30 mercados implica que el auto tenga que asumir desafíos muy difíciles, muy distintos. No es lo mismo una ruta de Formosa que una ruta de Alemania, que una ruta de China, que una ruta de Medio Oriente. Por lo tanto es un auto pensado para las exigencias más, precisamente para las exigencias más severas, más duras. El segundo video que les quiero mostrar también lo tiene a Pechito López como protagonista. La marca que a nivel de marca tiene de comunicación es bastante innovadora, y se les ocurrió traer y poner en las calles de Buenos Aires el Citroën SBC con el que Pechito López ganó el último campeonato del mundo. Este auto llega por ocupar un lugar que Citroën hasta ahora no tenía oferta, no tenía un menudo de posibilidades. Para que les sea más fácil de identificar, sepamos o no sepamos de autos. Este es un auto que se viene a ubicar exactamente en la mitad entre un Citroën C3 y un Citroën C4 Lange. Es un auto que está pensado para todas aquellas personas que por ahí tienen un C3, les gustó el auto, les gustó la atención que reciben acá en Lourdes, les gustó tener un Citroën y vivir la experiencia de manejar un Citroën, pero o crece la familia o crecen los chicos, necesitamos más espacio, necesitamos más baúl, y la verdad que a veces llegar a un Citroën C4 Lange implica una innovación económica mucho más importante. Bueno, este auto se viene a poner justo a la mitad entre los dos poderos más exitosos que tiene Citroën en la testina, el Citroën C3 y el Citroën C4 Lange. Mi nombre es Claudio Capaz y soy el coordinador del Citroën Test Dry Tour 2016. ¿Qué es el Test Dry Tour? Básicamente, Citroën a la hora de presentar su último modelo en Argentina, el Citroën C3, eligió hacer una caravana, un test dry muy particular, inédito me atrevería a decir. Estamos girando con tres modelos desde el día 4 de noviembre, por casi toda la ciudad de la República Argentina que tiene el concesionario Citroën. Nosotros vamos a cubrir en 37 días más de 30.000 kilómetros en total de test dry. Y estamos en cada ciudad teniendo un encuentro muy particular con los clientes más afines o los clientes más fieles de cada concesionario de Citroën. Por eso, esta tarde estamos en Sainte. La particularidad es que la gente puede manejar los mismos autos que nosotros traemos en la ruta. Un poco la idea es que cada auto lleve un poquito de las emociones y de las sensaciones de cada una de las ciudades que venimos recorriendo. Salta a la decimoprimera ciudad de nuestro Test Dry Tour. Ya pasamos por Resistencia, por Formosa, Misiones, Santa Fe, Paraná, Rosario, Córdoba y un montón de ciudades más. Y tenemos por delante toda la cordillera de los Andes para, hacia mediados de diciembre, estar por Bahía Blanca, Morteplata y Tandil. Para nosotros es muy importante porque tenemos un encuentro muy cercano con los clientes. Y nos permite demostrar de una manera distinta, creo, el nivel de confiabilidad y de adaptación a nuestro camino que tiene el CELIC. Bueno, una de las cosas que siempre busca la gente es seguridad a la hora del manejo. ¿Qué características brinda este nuevo modelo de Citroën? Mirá, yo creo que el CELIC tiene dos o tres puntos diferenciales claros respecto de los rivales que tiene el segmento hoy por hoy en Argentina. Uno es el espacio de habitabilidad. El segundo, el nivel de calidad. Es un auto fabricado en España. Y el tercero, me parece que es el más importante, es el nivel de seguridad que tiene equipado el CELIC. El CELIC es configurado en una sola versión de momento para Argentina. Y esa versión tiene la mejor relación precio-producto-seguridad. Lo conocimos acá, el auto. Venimos a ver por una oferta que salió en el diario, de Citroën específicamente. Y el vendedor nos presentó el auto que recibe en el llegado a Salva, de una, un impacto. Y nos cruzó por la atención, la estética, la belleza del auto. Y ya cuando nos interesamos en el logo, en cómo estaba equipado, decidimos seguir. Hicimos la operación del auto. ¿Por qué lo eligió? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención o lo que más le gusta del auto? La estrética del auto, la seguridad que tiene el auto, la amplitud, el baúl. Gracias. 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 Gracias.